Aires de Navidad Escrito por Maxine Winter, 19 Narrado por Kelly con autorización de la autora Resumen La brisa a veces puede alzarte en el aire para llevarte a tu destino. Solo debes dejar a un lado la vergüenza y dejarte llevar. Las tiendas estaban en el borde del colapso. Las calles minadas de personas corriendo de un lado a otro, maniobrando obsequios y las taquillas de boletos en las estaciones de trenes a reventar. Aquello era el clásico de las temporadas navideñas, aunque entre la algarabía de las fiestas hubo una guerra inminente y de muchos cambios para el país. Dicha temporada tenía diversos matices. Para algunos podría ser alegría y felicidad. Para otros, anhelo y tristeza. Y existía la minoría que era netamente buena temporada de compras. Algunos decían que la Navidad era solo una época comercial, donde no había realmente un verdadero espíritu, donde se había olvidado el motivo de la fecha. Salvó a la cuidadora de un pequeño orfanato en las afueras de la ciudad, en donde estaba a cargo de aproximadamente 30 pequeñas almas, junto con la buena voluntad y corazón de un par de monjas. La señorita Candice White era la encargada de darle amor, techo y comida a aquellos pequeños desahuciados, los cuales solamente esperaban estar juntos y esperar quizás algún obsequio de Santa Claus, esa entidad infantil que les hacía creer a ellos ese día que todo lo bueno podía ser posible. Jake, baja del árbol en este instante. Reprendió la hermosa chica encargada del orfanato al pie de un enorme roble que los niños habían adornado con muérdago y ángeles de papel, mientras uno de esos pequeños, con ayuda de unos binoculares, admiraba al cielo. Quiero ver si Santa llega hasta el orfanato. Le pedí que me trajera un aeroplano. Y te traerá un aeroplano si te portas bien y obedeces. Así que baja ahora mismo, juro que le escribiré una carta a Santa para que no te traiga nada. Ante la amenaza de la encargada, el pequeño bajó del árbol con cuidado hasta encontrarse con la señorita Candy. —¡Lo siento! —No te preocupes. Solo no hagas travesuras este día. Ahora ve adentro. Hace frío. Explicó Candy mientras se frotaban los brazos. —Bien, pero solo porque quiero que Santa me traiga mi aeroplano para poder volar mañana con los demás. El pequeño corrió a la casona, dejando a la rubia sola, pero con pensamientos tormentosos. El orfanato no la estaba pasando bien. La guerra azotaba por doquier y a pesar de que Estados Unidos parecía no verse tan afectado como Francia, Alemania y Reino Unido, a la gente no parecía interesarle el destino de los huérfanos de la nación. Candy tenía la manera de convencer a su familia adoptiva para que le hiciera donaciones. Sin embargo, no quería depender de ello. Aún le quedaba orgullo para lidiar sola con todo lo que se le viniera por delante. Se lo debía a ese lugar que bien cuidó de ella y le dio todo el amor y protección necesaria para el ser humano. —¡Vamos! ¡No llores! ¡No llores! Cerró los ojos y contuvo las lágrimas que corrían riesgo de brotar. Se sacudió los pensamientos y volvió a la casa. Aún tenía mucho que planificar para los pequeños. Estaba en vísperas de Navidad y aún no tenía obsequios para ellos. En el sencillo árbol de Navidad del rincón estaban las cartas que le habían escrito a Santa, todos pidiendo cosas sencillas o complejas para ese día, y Candy solo anhelaba poder cumplirlas. A la puerta, alguien le sacó una sonrisa. Eran sus amigas Annie y Patricia, quienes se habían abocado a ayudar a los más necesitados ese día. Ambas llevaron sacos con juguetes y ropa para el orfanato. Al menos ese día alguien se había acordado de los más desahuciados. —¡Chicas! ¡Vinieron! —¡No íbamos a dejarte sola en un día como hoy! Dijo Annie sonriéndole a su amiga y dándole un fuerte abrazo. Luego Patty, entre risas, le tomó de las manos para hablarle. —Estir manda a decir que vendrá con su disfraz de santa a traer las cosas que estaba haciendo en su taller. —¡Segura que ninguna explotará! —¡Candy! —dijo ofendida la castaña de gafas. —No todo lo que mi prometido hace está allá. Además, hoy no solo traje ropa para los niños. He venido por ti. Saldremos de compras e iremos al teatro. —¿Compras? —¿Teatro? —No, no podría. —Eso es lo menos que podía hacer por ti, luego de que convencieras a Estir de no irse a la guerra. —¡Anda! ¡Nos divertiremos! Candy dudó por unos instantes. Hacía tanto tiempo que no salía o hacía algo típico de una chica de su edad y sus amigas estaban ahí incitándola a distraerse unas horas. Después de pensarlo, se dio la vuelta e ingresó a la casona, volviendo un par de minutos con su abrigo y en compañía de una monja. —Hermana Lane, disculpe que la deje sola, pero serán solo unas horas. No será mucha molestia. —¿Molestia? —¡Para nada! Sal y diviértete esta noche, cariño. Solo no olvides que los pequeños te esperan para que eleves la oración antes de dormir. Con aquella afirmación, la rubia en compañía de sus amigas salieron a través del pequeño camino del orfanato y fueron a buscar un taxi. Serían unas horas para recordar esos años del colegio y de buena compañía. El teatro Merle-Ratzkin, en el área comunitaria de Loop, estaba aborrotado esta mañana de vísperas de Navidad, ya que la compañía teatral Blackstone había realizado un beneficioso enlace con un par de actores de renombre para sus actividades decembrinas. Ese día había llegado a la ciudad el famoso actor Terrence Graham, en compañía de la actriz Eleanor Baker. La gente, al saber que ellos irían a la ciudad, se arremolinaron en las inmediaciones del teatro para verlos y pedir autógrafos. —Vaya, vaya, donde vayamos esto no es una novedad —comentó la hermosa rubia mientras se acomodaba la bufanda. —Sonríe un poco, cariño. Tienes que atraer a tu público como estrella en ascenso. Demuestra que tienes espíritu navideño. —Lo tendría si realmente me gustara la Navidad, y si la gente no pensara que mantengo una relación amorosa contigo. —Es que nadie aquí sabe que soy tu madre. ¿Lo olvidas? —No lo olvido, pero es incómodo. —Ah, querido Terry, no te sorprendas por eso, aunque es mejor eso a que te unan con la estresante de Susana. —¡Qué suerte que Robert no la haya hecho venir con nosotros! —dijo con burla el joven al tiempo que una fuerte ráfaga de viento sopla sobre su rostro. Se sujetó con las manos la cabeza para evitar que su sombrero saliera volando. —Refunfuñando ante su maniobra. —¿Además, crees que con este clima y la fecha la gente quiera venir a vernos? —Claro que sí. Algunos no tienen espíritu navideño, y otros están tan solos que quieren distraerse. Entraron los dos al teatro. Ese día representarían un clásico de la temporada, Cuento de Navidad de Charles Dickens, lo cual para Terry era mucho más que una ironía para él y para su madre, ya que su padre actuó igual o peor que Ebenezer Scrooge, salvo que no hubo reivindicación alguna en su caso, y fue por tales motivos que aún siendo joven huyó de su casa de Londres para ser recibido en los cálidos y amorosos brazos de su madre, quedándose con ella para forjar lazos y hacerlo quien era hasta ese día, donde veía su éxito en alza. Había mandado al diablo todo, su título de nobleza, su escuela, su herencia, todo para ser feliz y libre al lado de su madre. Ella le decía que tenerle odio a ese hombre era darle mucha importancia, que el presente era lo que valía la pena. —¡Guau! ¡Mira qué hermosura! —exclamó la rubia emocionada al ver la decoración del teatro. Había guirnaldas y muérdago por doquier, y con pequeñas y delicadas farolas iluminaban un camino a través del pasillo. —¡Esto sí es espíritu navideño! —¡Deja de repetir lo del espíritu navideño o juro que me enfermaré! —exclamó el chico sonrojándose furioso y dando la vuelta para salir del teatro. —¡No seas aguafiestas y disfruta el día! Hoy es para llenarse de esperanzas y de esperar cosas buenas. Aquella mañana decembrina, la brisa invernal arreció en todas partes, haciendo volar sombreros y levantando faldas de forma indiscriminada. Las compras de último momento eran lo de menos, sobre todo para la rubia que en compañía de sus amigas paseaba y se distraía con compras y dulces, pero no dejaba de pensar en el orfanato y los niños, y en sus necesidades. —¿Qué tal si vamos a tomarnos algo? Hay una cafetería que... —¿Candy? Candy, ¿estás bien? —preguntó Annie a su amiga sacudiéndola ligeramente para atraer su atención. —¿Eh? —Está en la luna, así se pone cuando algo le preocupa —dijo luego Patty, lo cual provocó el sonrojo de la chica. —Ni siquiera porque estás con nosotras dejas de preocuparte por los niños, ¿verdad? —Lo siento, es que hoy me gustaría darles lo mejor. Pocos niños han sido adoptados y a muchos las esperanzas de tener familia se les esfuman. Es por eso que me esfuerzo al menos para que tengan una feliz Navidad. —Y te entendemos perfectamente, Candy. Lo que haces es noble y bondadoso, ya por eso tienes el cielo ganado. Pero te pedimos por este día que pienses en ti. —No creo. La verdad es que no me sentiré bien hoy hasta que esos niños puedan acostarse con el alma colmada de felicidad. Si ellos están felices, yo también. —No objetaré a eso —dijo Annie deteniéndose en una acera mientras unas comparsas pasaban por la calle. La agradable música les permitía escucharse y la brisa fría soplaba suavemente cuando Annie evocó un deseo. —Solo deseo para ti, este día. Que toda la bondad que le das a esos pequeños te sea resarcida. La brisa sopló con violencia de repente, levantándole las faldas a las chicas y haciendo volar la pashmina azul de los hombros de Candy, alarmándola y haciendo que se alejara de sus amigas para ir detrás de ella. —¡Candy, aguarda! Gritó Patty intentando alcanzarla, pero no pudo atravesarse entre la calle y su amiga por el grupo de personas que iban la calle disfrazado de ángeles y duendes navideños, perdiéndola de vista. A tan solo una cuadra de la calle, un joven salía del teatro solamente para fumar un poco y no tener que escuchar los deseos navideños de su madre, a sabiendas de su reticencia por la temporada. Unas comparsas navideñas pasaban justo enfrente del teatro en el preciso momento cuando se disponía a encender un cigarrillo y una fuerte ráfaga de viento sopló, apagando el fósforo y haciendo volar su sombrero. —¡No puede ser! ¡No puede ser! Furiosa empezó a correr detrás de su sombrero mientras la brisa lo elevaba lejos de él. Esa mañana decembrina, la brisa parecía ser cruel y maliciosa con la gente, haciéndoles correr por sus pertenencias o causándoles vergüenzas, sobre todo al par de jóvenes que en una misma dirección iban persiguiendo el viento que no había sido benévolo con ellos. La brisa llevó el sombrero y la pashmina a la zona más solitaria de un parque que se había teñido de blanco por las nevadas anteriores. Terry agitado se inclinó para tomar aire. Se sentía como un tonto al ir detrás de un sombrero y ahora estaba en un lugar desconocido. —¡Ok! Hasta ahora es la peor manera de perder la dignidad. Se dijo a sí mismo mientras tomaba aire. Alzó la mirada y descubrió a una chica rubia en el mismo plan que él. Tragó en seco al verla. Lucía un vestido rojo que resaltaba con la nieve y la brisa no le hacía justicia a su espesa y rizada cabellera rubia. A sus pies, la brisa llevó una pashmina azul. Se agachó y la tomó entre sus manos. Era suave y delicada al tacto. Algo le llevó a volver su mirada a la chica que caminaba de un lado a otro. Tragó en seco y se encaminó hacia ella. Y a medida que se acercaba y la detallaba, el corazón iba aumentando sus latidos. Por otro lado, Candy ya se había estresado. Se suponía que ese día tenía que pasarla bien. No andar corriendo detrás de su pasmina y con la brisa provocándole vergüenzas. Por un instante deseaba usar pantalones como los hombres para no tener que llevarse malos ratos. Ahora había dejado a Patty y a Annie, quien sabe a dónde. —Bien, supongo que este día no puede ir peor. Comentó casi al instante que algo golpeó su cara y la dejó a oscuras un par de segundos. Se llevó las manos al rostro y descubrió que lo que la había golpeado era un elegante sombrero. Lo acarició con los dedos y casi podía admitir que era fino. Se lo llevó a la nariz y olía a lavandas. Escuchó unos pasos que se dirigían hacia ella. El pecho se le agitó y la boca se le secó. ¿Por qué se había puesto así? La brisa volvió a soplar, pero esta vez fue suave. Los pasos se detuvieron detrás suyo y escuchó una voz masculina carraspear. Se dio la vuelta y se topó con un muchacho alto y pálido, de mirada azulada pero triste que respiraba cancino, de pelo oscuro que hacía contraste con la nieve. El vaho salía de sus labios que se veían rojos por las bajas temperaturas. Su propio aliento se le escapó al ver a ese joven que ahora le miraba profundamente. Disculpe usted, creo que tiene mi sombrero. Ante esa mención, Candy se sonrojó de manera escandalosa. ¿La había visto olfatear su sombrero? Ella esperaba que no. Desvió su mirada a las manos del desconocido y descubrió que tenía su pashmina, lo que terminó de agitarla. Ah, sí, y usted tiene mi pashmina. ¿Es suya? Preguntó el joven con mirada azul. Pues creo que la brisa nos hizo una travesura, señorita. Candy, contestó la chica. ¿Y usted es? Terrence Graham para servirle, pero mis amigos me llaman Terry. ¿Terrence Graham? ¿El actor? Oh, por Dios, mi amiga Annie lo adora. Dice que usted sería el verdadero motivo para un divorcio. ¡Qué realista es su amiga! Y me alegra que usted no sea una más que se escandaliza al verme. ¿Por qué? Preguntó la chica buscando su mirada. Aquella mirada verduna provocó que el corazón del actor se le agitara al ver a esa bella rubia con pecas en el rostro que sentía curiosidad por él. Por nada en especial, pero realmente me alegra eso, señorita con pecas. ¿Cómo me llamó? Señorita con pecas. Dijo sin vergüenza. Es que tu rostro se ve lindo con ellas y parecen bailar. ¿Usted? Vaya que es un grosero. No he sido grosero en ningún momento. Véalo más bien como un elogio. Nuevamente la oriza fría les hace compañía. Candy se abraza a sí misma al sentir cómo se estremeció. Terry se acerca a ella y le pone la pashmina, pero ahora el estremecimiento se acentuaba más por la cercanía del joven. Lo siento. Imagino que está congelada. Le invito a un café. No se preocupe. Debo buscar a mis amigas. Se supone salimos a distraernos y en la noche vamos al teatro a ver una obra. ¿En serio? Pues está de suerte, ya que formaré parte del elenco. Dijo con arrogancia. Acepté mi invitación y le prometo llevarla incluso tras bambalinas. Pareciera un mal intento de coqueteo. No lo estoy haciendo. Creo. Dijo con diversión. Pero al menos me gustaría tener algo de compañía en este día tan helado. La chica dudó unos segundos. El joven, a pesar de ser una celebridad, era un completo extraño para ella. Se encontraban los dos entre la nieve y la brisa, haciéndole jugar retas, pero quizás aquello no sería tan mala idea. Asintió con la cabeza y aceptó la invitación del joven, quien se dio su brazo para que lo tomara. Se dirigieron a una panadería a una cuadra del parque. Todo olía a pasteles y a pavo, galletas y otra clase de dulces que fueron del antojo de Candy, provocando que de cuando en cuando la chica se relamiera los labios, no pasando lejos de la atención de Terry. Aquel simple gesto hizo que se agitara, la lengua de la chica humedeciendo sus labios. Eso parecía ser una mala broma. Aquella bella desconocida agitando sus pensamientos. —Ehm, ¿quieres un dulce? Tienes pinta de que te gustan. —¿Yo? —No, no podría. Me muero de la vergüenza, sí. —Tranquila, señorita Compecas. Yo invito si de eso se trata. El joven fijó su mirada en la vitrina de los dulces y examinó minucioso cada uno de ellos. —Dos pasteles de chocolate, por favor. —Ah, me encanta el chocolate, jadeó la rubia. —Eso no debe ser una novedad. —¿A ti te gusta? —No soy muy amante de los dulces y creo que en esta época mucho menos. —¿No te gusta la Navidad? —No es que no me guste, pero tampoco es que haya tenido buenos años con ella. Eso entristeció a Candy. —No podía pensar en que hubieran personas que la pasaran mal en la Navidad, incluso personas como él. —Lo siento. A veces olvido que aún con lujos y fama no todos se la llevan bien. —No importa. Aunque preferiría no hacer comentarios de la fecha con buena compañía. —Dijo el muchacho invitándola a sentarse frente a una ventana. La chica, con poca vergüenza, aceptó. Sentándose ambos frente a frente, estrujó las manos al sentirse intimidada por ese joven arrogante, pero que al mismo tiempo era melancólico. —Oye, Terry, ¿y viniste solo a actuar hoy? —Ah, no. Mi madre es una mujer muy buena y le agrada hacer obras de caridad. Quiere que después de la presentación llevemos algo de alegría a los niños. —¿De verdad? Aquello parecía ser una maravillosa dádiva que había llegado a buena hora hacia Candy. Sin querer, le tomó de la mano a ese joven, quien tragó en seco al sentir ese suave toque. —Disculpa el atrevimiento y hasta que creas que soy una interesada, pero a estas alturas no me importa. Soy la encargada de un orfanato a las afueras de la ciudad. —Mis niños esperan para hoy obsequios que no tengo y necesito la ayuda de tu madre. Además de eso, les haría muy felices tener una celebridad entre ellos para motivar su Navidad y... —Tranquila, tranquila. —Dijo el muchacho, siendo él ahora, quien le sujetara las manos a Candy. —Lo siento, pero prefiero decirte las cosas como son a estafarte. —¿Y por qué me estafarías? Has sido la persona más sincera que he conocido el día de hoy. Ya eso habla suficiente de ti, y por eso le diré a mi madre que te ayude. —¿Lo harás? —Solamente si aceptas pasar el día conmigo antes de la presentación, señorita con pecas. Eso era algo que Candy no esperaba, que ese hombre le pidiera salir con él a cambio de los regalos para los niños. Quería declinar, pero sentía las manos de ese hombre sobre las suyas, sin ninguna intención maliciosa y... La sinceridad de sus palabras que le hicieron alzar la mirada al muchacho. Esos ojos azules similares al océano brillaban con intensidad, y el reflejo del sol le daba el aspecto de un diamante. —¿Qué? ¿Tu esposo o novio se molestaría? —La verdad es que no estoy casada y mucho menos tengo novio. —¡Oh! —dijo el muchacho reclinándose sobre su silla. —Vaya, una belleza como tú sola es una novedad. —¿Tú crees? Debe ser entonces tan raro como que alguien como tú, con tantas chicas a tu alrededor, solo ande con una sola. —Sí, quizás me rodean muchas, pero realmente no me interesa estar haciendo el papel de conquistador cuando no he encontrado a la persona que pueda agitar mi mundo con tan solo una mirada. En un instante, las miradas azul y verde se alzaron por unos segundos, conteniéndose, dejando que el tiempo pasara brevemente. Ni todo el escándalo de las fiestas navideñas podían sacarlos del trance de verse y reconocerse. Fue ahí donde Candy olvidó incluso que andaba con sus amigas, pero ese joven que estaba delante suyo le estaba arrebatando el aliento y un par de latidos extras a su corazón. Aunque le pareciera tonto, le agradaba su compañía. —¿Te... te rí? —dijo la chica tartamudeando delante del joven y llevándose las manos a la cara. —Lo siento, creo que me fui a la luna por un instante. —¿Te pasa eso muy seguido? —Bueno, creo que hoy ha sido común. —Estaba muy nerviosa. Ese hombre la hizo descontrolar. Se sujetaba del asiento para no tener que desmayarse. Pero esa presencia era tan divina que no quería dejarte verlo. —Entonces se debe tener el honor de llevarte a la luna esta noche. —¿Qué dices, pecosa? —Sí, solo si dejas de burlarte de mis pecas, pedazo de arrugante. —Me acabas de arrojar un ofensivo apodo que viene de aceptar por su verdad. Y entre risas, la pareja se sentó a comer frente a la vitrina de la panadería su postre, disfrutando de la compañía mutua, hablando sobre cualquier cosa que por su mente pasara. Terry podía sentirse tranquilo de que la chica no dijera algo aparte sobre su fama ni intentara llamar su atención, pero a su vez podía deleitarse con la sinceridad y la frescura de su ser. Esa chica emanaba paz, emanaba rebeldía. Daba un aire singular que bien podría admirar todos los días de su vida si pudiera. ¿De verdad podía existir alguien así? Esperaba que sí, y que no fuera un sueño o producto de alguna borrachera. ¿Por qué no se cansaría de seguirla? Candy, por otro lado, hablaba y hablaba sin parar. Ella misma admitía que parecía un perico. Pero lo que le sorprendía aún más de todo eso era que el chico nunca le silenció ni se cansó de su palabrería. Era misterioso, callado. Solamente abría la boca para articular algún gesto o agregar algo referente a anécdotas divertidas. Pero ella siempre estuvo mirando aquellos ojos tan azules como el océano, dignos de flotar en ellos y ahogarse. Apenas terminaron su postre, salieron de la panadería. El sabor a chocolate aún estaba en sus bocas. Candy actuó como guía turística, mostrándole algunos lugares de la ciudad. Por doquier había guirnaldas, farolas coloridas o niños cantando villancicos. El color blanco era lo que representaba ese día. Y por supuesto, el delicioso aroma a pan recién horneado regado por doquier. Terry la veía juguetear con los niños y pensaba que la chica podría llegar a ser una madre excelente. Y a cada paso que ella daba, él se embelezaba mucho más. No detallaba con cuidado la manera como Candy le explicaba todo alrededor suyo. De que era huérfana, que su relación con su familia adoptiva se cortó de forma abrupta y prefería mantener distancia. Le contó de sus amigos, pero en especial, cómo hablaba de ese famoso orfanato que ya le había abierto su curiosidad. ¿Podría alguien ser tan buena persona como para seguir pensando en otros antes que en sí misma? Era lo que se preguntaba a medida que caminaba con ella y la veía similar a un ave sin jaula, elevándose por los cielos para juguetear con ese viento malicioso. ¿Y tú? Cuéntame más de ti, exclamó la chica, y eso lo hizo salir de sus pensamientos. Se detuvo en seco enfrente de una tienda de música, volteó y se topó con un piano. Había olvidado la última vez que tocó uno. Fue en casa de su padre. No creo que te interese. No es bonita la historia. Vamos, no creo que sea tan mala la historia de alguien como tú. Lo es cuando la gente te dice a la cara que eres un bastardo. Dijo encaminándose ahora a una banca del otro lado de la calle para tener una mejor vista de la tienda de música. ¿Por qué te llamarían así? Porque eso es lo que soy. Una persona concebida fuera del matrimonio en un arrebato de pasión. Contestó mientras Candy se sentaba a un lado suyo. No es buena idea contarte esto. Yo te conté mi historia, y no me has criticado o dicho huérfana en modo ofensivo o despectivo. Además, creo que en las pocas horas conociéndonos, hemos demostrado que el pasado es una cosa que no vale la pena rememorar. Aún así, impacta. Alzó la mirada y cerró los ojos, dejándose bañar por la cálida luz del sol que había permitido darles calor a ambos. Mi madre es una actriz, y mi padre es miembro de la realeza inglesa. Él me alejó de ella cuando apenas era un niño y sigo teniendo pesadillas de ese día. No quería abrir los ojos. Si iba a hablarle de su pasado, quería al menos decirle las cosas tal cual eran. Me llevó a Londres para ser de mí alguien digno de ellos. Ser elegante y distinguido cuando, en realidad, no vi ese comportamiento de parte de los demás en ningún momento. Siempre fui el bastardo. El que tenía la culpa de todo. El chivo expiatorio de la gente. Incluso en el colegio más magnífico de Londres. En cada rincón, las monjas cuchicheaban acerca de mi estado de bastardo. Y esa era una forma despectiva de llamarme cuando se enojaban conmigo. Candy lo vio llenarse de rabia ante esos recuerdos. Quizás él tuvo razón. Y ese tema era uno que no debía salir a relucir. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? ¡Ja! Creí que no lo preguntarías. Dijo con una sonrisa. Escapé. Escapé apenas tuve la oportunidad. Me hice un pasaporte falso y con poco dinero tomé el barco más económico hasta América. Dejé todo y busqué a mi madre. Sentí el canto de los ángeles cuando ella me tomó entre sus brazos y me aceptó a su lado. Me dio amor y calor. No me volví a sentir solo nunca más. ¿Y qué pasó con ese magnífico colegio y la nobleza? Se quedaron atrás. San Pablo y la nobleza se quedaron en la oscuridad para siempre. ¿San Pablo? Preguntó con emoción Candy. Yo estudié allí hace algunos años. ¿Cómo? Sí. Mi familia nos envió a mí y a mis amigos a estudiar en ese colegio. Allí conocí a Patty, pero no duré mucho tiempo. Dijo la chica hirguiéndose en su asiento. Creo que del mismo modo que los bastardos, nosotros los huérfanos, no somos bienvenidos entre la gente noble. Creo que si duré año y medio fue una exageración. Sin avisarle a nadie solamente me fui. Quería tomar un barco, pero por error tomé un camino diferente y mi salida de Londres fue más larga de lo que pensé. Aún así logré llegar hasta América y vine a este lugar para encargarme de la gente que realmente veló por mí, por quienes realmente valían la pena. ¡Qué ironía! Yo estudié en el Real Colegio San Pablo. ¿De verdad? ¡Es increíble! Si nos hubiéramos conocido ahí, seguro nos hubiéramos llevado mal. No lo creo. Tal vez hubiéramos sido buenos amigos. Dijo la chica cerrando los ojos para bañarse del calor del sol y él hizo lo mismo. El viento sopló sobre ellos alborotándoles el pelo. Terry no quiso abrir los ojos ante la deliciosa sensación sobre su piel, como si fuera un bálsamo para ese pasado que atormenta a la gente, para ese que de algún modo no había sanado. Pero por un instante sintió que se había arrepentido de haberse ido del San Pablo, ya que quizás en algún momento pudo haber conocido a Candy en ese colegio, disfrutando de su presencia, burlarse de sus pecas y quizás disfrutar y a cada instante tomarle de la mano. ¿Cómo te sientes? Preguntó la chica haciendo que abriera los ojos. Magnífico. De hecho, la estoy pasando de maravilla. Dijo el actor sonriéndole a la rubia. ¿Quieres ir a otro lugar? Tenemos todo el día. ¿Seguro? Sí. De hecho, aún nos queda tiempo para buscarte un vestido. ¿Cómo? Yo... no... no, no puedo aceptar eso. Pero... eso sí que no. Deberás hacerlo. Es parte del trato, señorita con pecas. Tomando de un brazo a Candy, Terry la llevó a través de la calle. Buscaba alguna boutique o algo similar. Quería darle un obsequio a esa chica. Imaginaba que ella no había tenido uno en mucho tiempo y quería hacerse merecedor de dicho placer. Sabía que esa actividad le llevaría horas, pero valdría la pena. Llegaron a una distinguida tienda que, por supuesto, estaba abarrotada de gente. Pero Terry trató de buscar a una encargada solo para que los atendiera a ellos hasta que la encontró. Intercambiaron algunas palabras y luego Candy se perdió en un aparador con la encargada. Esta le llevó varios vestidos que Terry admiró con ella modelándolos. Cada uno parecía verse mejor que el anterior, pero no le convencían a totalidad. Quería que ella brillara como el sol y él deleitarse cada que la mirara. No creo que sea buena idea, Terry. Ah, vamos, Candy. Creí que a las mujeres les gustaba ir de compras. Eso es otro tipo. A mí no me gusta. Dijo la chica pasándole otro vestido a la entregada. Era el décimo octavo que se probaba y no le gustó tampoco. Creo que renuncio. Además, mírala ahora, tu presentación y mis niños. No nos iremos de aquí sin encontrarte un vestido. Terry se levantó de su asiento, ya cansado y con dolor de cabeza. Cuando estaba a punto de renunciar a la misión, algo llamó su atención. En efecto, lo que había visto estaba seguro que resaltaría con ella, del modo que la nieve y el sol. ¿Candy? ¿Sí? Creo que la búsqueda está terminada. Exclamó con una sonrisa. Faltaban quizás pocas horas para la presentación, pero llegaría de manos de alguien que ese día había sabido sacarle suspiros. El escenario estaba preparado. Ya la gente empezaba a agruparse para ingresar al teatro. Por todos lados se veían personajes elegantes y distinguidos. La suave música estando el tiempo extra para que empezara la obra y otros más estaban afuera que querían ver la alfombra roja, sobre todo al tan deleitado y suspirado actor, Terrence Graham. Eleanor estaba preocupada ya que no había visto a su hijo desde la mañana que salió furioso por hacer mención del día y del trillado espíritu navideño, esperando que eso no hubiera sido el colmo de su paciencia. ¿Eli? Llamó al director caminando enojado hacia ella. ¿En dónde está Terrence? Señor, yo no lo sé. A estas alturas ya me estoy preocupando también. Evenicere Scrooge estaría contento de ahorcar no solo a su sobrino, sino a tu hijo al mismo tiempo. Es una falta de profesionalismo de él. Lo entiendo, Garrett. Solo dale un rato más. Prometo que llegará. Más te vale, Eli. La rubia se llevó una mano al pelo. Aquello no podía ser una más de las travesuras de su hijo. Si lo era, estaba a punto de buscar una fusta y agarrarlo a nalgadas. Pero antes de siquiera imaginarse el panorama, escuchó a la gente murmurar y sorprenderse. Se encaminó hasta el área del teatro y lo que vio la dejó perpleja y le dibujó una sonrisa amorosa en los labios. Ocultas entre el público, Annie y Patty habían asistido a la presentación. Sin embargo, la castaña de gafa seguía preocupada por su amiga Candy, ya que había pensado que la chica prefirió huir antes de verse enlazada en los planes de sus amigas. Y, por supuesto, el elevado grado de preocupación por el orfanato. Annie siguió preocupada porque Candy la buscamos por mucho rato y no la encontramos. De seguro prefirió irse al orfanato. Ya tú sabes cómo es de sentimental en estas épocas. ¿Y por qué si piensas que está allá, no fuiste a buscarla o siquiera hacerle compañía? También vienes de ese orfanato y... Yo tengo un apellido y no vivo en el pasado como ella. Pero Candy está allí por agradecimiento. Tú también les debes mucho a ellos. No actúes como una ingrata con los que te dieron de comer y te dieron amor. Reclamó Patty haciendo de sus manos un puño. Los cuales se afloraron al descubrir que, de un carruaje elegante, Candy había bajado luciendo un bellísimo y llamativo vestido rojo con lentejuelas y guantes a juego. Iba de la mano de nada más y nada menos que Terrence Graham. ¡Madre de Dios! Dijeron ambas amigas al descubrir a su amiga luciendo como toda una reina de mano de ese elegante hombre que la lucía como si fuera una joya única en el planeta. Les tomaban fotos y la prensa solamente quería saber quién era la acompañante del actor de En ese buen día de vísperas de Navidad. Esa chica que se había dado a mostrar ante la multitud como un hermoso regalo navideño, en especial para el actor, cuyos ojos resplandecían con tan solo verla. Eleanor se atravesó entre la gente y quería hablar con su hijo referente a esa chica. ¿Dónde la había encontrado? ¿Por qué lo acompañaba? Pero, sobre todo, ¿qué clase de impacto había tenido sobre él para estar de su mano? Era el deseo de Eleanor ver a su hijo feliz, pero aquello había sido mucho más que una sorpresa, en especial cuando la dirigió a uno de los palcos principales, solo para personas elegantes y distinguidas. Ya la gente había empezado a imaginar el grado de importancia de esa mujer. ¿Sería de la política? ¿De la realeza? Nadie lo sabía. Lo único que quería saber era la forma como bien había tomado el corazón de Terrence Graham esa noche. ¿Cómo te sientes? La gente me miraba mucho. Y acostúmbrate, ya que quizás con esto podamos ayudar a tus niños. ¿Lo dices en serio? Así es. Así que disfruta del espectáculo, señorita con pecas. Dijo el actor tomándola de las manos. Estaba a centímetros de ella, con el pecho agitado y viendo esos labios provocativos que le invitaban a dejar todo a un lado, solo para tener el placer de probarlos. Terri. Gimió Candy con angustia, ya que por un instante, sus corazones empezaron a latir al unísono. ¿Qué haremos después de esta noche? Yo haría lo que tú me dijeras. ¿Harías realidad el deseo de una desconocida? Luego de conocerte este día, eres mucho más que eso. Y la verdad, quisiera que el tiempo se detuviera aquí y ahora. Le siguió tomando de las manos y quiso acercarse más a ella, pegando su frente de la de la chica, aspirando su suave aroma a rosas. ¿Cómo era posible que la estuviera embrujando de un modo tan maravilloso? Que la arrebatada brisa de ese día se la hubiera entregado y ahora no quisiera despegarse de ella. El anuncio de que debían prepararse, todos los actores se escuchó por lo doquier. Terri cerró los ojos y apretó más las manos de Candy a su pecho. No concebía repentinamente la idea de separarse de ella. La brisa se la había entregado esa mañana, pero su presencia la quería todos los días de su vida. Quería su luz, su libertad, quería todo de ella y él quería darle el mundo entero. Es hora. Esta obra se la dedicaré a tus niños y a ti. Dijo Terri con un nudo en la garganta. Mucha suerte. Contestó la chica angustiada, en especial cuando Terri la soltó de las manos. No quería que la soltara ya que sentía que se hundía en un abismo sin su presencia, como si las travesuras del viento ese día se le hubieran llevado para consolarla y darle paz a su ajetreada vida. Terri caminó presuroso por todo el pasillo principal del teatro. En cualquier momento se echaría a llorar porque lo que estaba sintiendo junto a esa chica era inexplicable. No era un hombre de creer en el amor a primera vista o simplemente atracción, pero lo que esa chica había hecho en él en tan solo un día era suficiente para cargarla el resto de su vida. Llegó al camerino rápidamente quitándose la ropa. Estaba cansado y sudoroso incluso por el trajín del día, pero quería seguir teniendo parte de ella en sus manos, su aroma. Todo para darle suerte. ¡Terri! Llamó a Eleanor detrás de él. El chico le encaró. Quizás iba a decirle de todo por haberse perdido, pero no importaba eso. ¿Dónde te habías metido? ¿Y quién es esa chica? Madre, a estas alturas no sé nada de mí. Dijo con angustia. Ya solo sé que apenas termine esto quiero quedarme aquí. Quiero quedarme con ella. ¿Qué dices? Quiero quedarme con ella. Porque pensarás que estoy loco, pero ella hoy me ha mostrado un mundo que estaba delante de mis pies y mis ojos y no podía tocar. Solamente me mostró que podía no sentir vergüenza o angustia, que quizás tu trillado y aburrido espíritu navideño no es malo cuando se trata de ayudar a la gente buena. Y eso quiero. Que la ayudes. Que le ayudes con su orfanato. Te lo imploro. Cariño. Solo mírala y te darás cuenta que vale la pena todo con ella. Eleanor lo abrazó con fuerza y lo sintió temblando. Sí, aquello había sido quizás un milagro de Navidad. Su hijo estaba enamorado y eso le daba felicidad. Descuida. Por ti haré lo que sea. Ahora, limpia esas lágrimas y actúa como nunca. Dedícaselo a tu chica. Que apenas terminemos nos vamos a ese orfanato. Ningún niño pasará la Navidad triste mientras podamos ayudar. Terry se puso de pie y abrazó a su madre sintiéndose mucho más apoyado que nunca. Se terminaron de preparar para salir a escena dedicándosela exclusivamente a su señorita con pecas. Candy se encontraba con tanta angustia y no dejaba de apretarse el pecho. ¿Qué pasa? Ese hombre realmente se había tomado en su corazón en un día. ¿Realmente estaba sintiendo amor por él? Debía ser así. ¿Algún milagro de Navidad? Debía tratarse de eso porque la gente no se enamoraba de esa manera tan rápida y tan intensamente. Sin embargo, ese día la nieve y el viento le demostraron que sí era posible. Dios, dame una señal. Tengo miedo de equivocarme. ¿Puedes decirme si merezco estar con él? Preguntó la chica en una oración. El telón se abrió ante sus ojos y una oleada de aplausos la ensorcecieron. La obra había dado inicio. Apretó sus manos al saber que él aparecería ahí en cualquier momento. No le interesaba al resto de los actores, solamente él. Quería verlo, deleitarse con su presencia y llenarlo de ovaciones, sentirse orgullosa de él a más no poder. Pero cuando sale escena y lo ve allí, elegante, perfecto, con la luz de los reflectores que lo iluminaban y le daban el aspecto de un diamante, algo la golpeó. La realidad. Sí, se había enamorado torpemente de él. Pero, ¿quién era ella en realidad? Nada más y nada menos que una huérfana encargada de un orfanato. No podía tener aspiraciones tan grandes. Él era un actor reconocido. ¿Qué pensaría la gente si la vieran con alguien como ella? Toda esa oleada de pensamientos la atormentaba y a medida que lo veía actuando sobre las tablas y sentía su mirada y su sonrisa posarse hacia el palco de ella se sentía peor. Lo acababa de conocer y lo amaba intensamente pero ella no podía hacerle eso. Empezó a llorar, se levantó y salió del palco porque lo que menos quería era enamorarse cada vez más de él. Terry se movía ágilmente entre las tablas. Su papel era simplemente hermoso. Emanaba pasión, no dejaba de ver el palco porque quería ver los aplausos de la chica y su sonrisa pero sintió como el mundo se le viene encima cuando no la vio allí de repente. Tropezó y cayó al suelo provocando la alarma de todo el público. Alzó la mirada y aún cegado por la luz de los reflectores la buscó nuevamente. Debía haberse equivocado de palco. Quién sabe qué pero ella no podía haberse ido. Candy murmuró con lágrimas en los ojos. Candy se puso de pie y salió del escenario. No le importaba que fuera reprendido ni nada. Si aquello que le había ocurrido con esa chica era amor verdadero estaba dispuesta a aceptarlo con todo lo que implicaba con sus malos humores el hecho de que no le gustaba el apodo que le habían dado que eso que irradiaba quería tenerlo todos los días de su vida. ¡Pecosa! Gritó con todas sus fuerzas esperando a que ella la escuchara y volviera. Corrió por el pasillo principal en búsqueda de su pecosa y llegó hasta la calle. El viento soplaba suavemente y la nieve caía lento. Vio a todos lados esperando haber podido alcanzarla pero no la vio. Esa chica que le había robado el alma en tan solo una mirada había desaparecido de su existencia y no tenía idea de cómo encontrarla. Terry ¿qué significa eso? ¡Porque te fuiste! Mamá Candy se fue ¡Necesito encontrarla! Por favor cariño cálmate ¡Debo encontrarla o si no me muero! Vociferó el actor con todas sus fuerzas en el preciso momento cuando una chica castaña con gafas y una peli negra salen del teatro y se dirigen hacia él. ¡Señor! exclamó Patty acelerada ¡Usted estaba con nuestra amiga Candy! ¿La conocen? Ella se fue pero necesito encontrarla ella no pudo haberme dejado sin darme una explicación ¡Esa Candy siempre tan tonta! dijo Annie llevándose las manos a la cabeza ¡Escuche! Primero cálmese lo llevaremos con ella ¿Saben dónde está? Sí en el único sitio en donde puede refugiarse aún con el alma herida y ¿por qué no creo que sea tan tonta como para irse sin dar una explicación? La rubia llegó caminando al orfanato después de algunas horas tenía la nariz roja y temblaba de frío los niños se emocionaron al ver la vestida tan elegante pensando por un momento que ella se había convertido en una princesa de cuentos de hadas pero ese día la chica estaba derrotada ver a Terry en esa faceta tan maravillosa le hizo sentir menos que una hoja seca en el campo aún habiendo dejado la realeza y todo ese mundo donde había sido criado seguía siendo increíble ella se veía las manos toscas y ordinarias de una simple chica de campo que no saldría quizás del orfanato se quitó la ropa elegante y se colocó su bata de dormir con un abrigo no estuvo para la cena pero al menos estaría para elevar una oración antes de dormir ¿Señorita Candy? Llamó Jake a la rubia que tenía los ojos rojos de tanto llorar ¿Está usted bien? Santa Claus no le trae regalos a las niñas lloronas Lo siento Jake dijo la rubia limpiándose las nuevas lágrimas que brotaban de sus ojos Acuéstate en la cama vamos a orar para acostarnos todos ¡Sí! Santa Claus viene esta noche Vitorio al niño corriendo con los demás la hermana Lane y la señorita Pony los preparaban para dormir y darle besos de buenas noches Candy vio en los ojos de cada uno de los pequeños esperanzas y alegría se sentía decepcionada de sí misma ni siquiera pudo darles obsequios a cada uno de ellos por haber sido tan buenos aunque sea para darles la esperanza de que el nuevo año alguien iría por ellos La rubia carraspeó y ese gesto alertó a los pequeños unió sus manos y tragándose las lágrimas cerró los ojos y empezó a hablar Dios esta noche te damos las gracias por estar aquí por la edad viva de la vida ahora que vamos a descansar te pedimos que guardes nuestra alma que nos arropes con tus brazos sagrados las manos de Candy temblaban ya que con los ojos cerrados tenía la imagen de Terry hablándole y diciéndole apodos tocando sus manos con suavidad las lágrimas le sirvieron para distorsionar esa imagen que se había hecho de él una que quería dejar a un lado para ver hacia adelante danos paz y resignación a lo que no podemos dominar y no nos dejes caer en la tentación con tu amor y misericordia Candy no pudo terminar la oración salió de la habitación corriendo dejando a los niños y a las hermanas sorprendidas por su reacción la rubia llegó hasta su cuarto tiró la puerta y se acostó en su cama para llorar con todas sus fuerzas la imagen de Terry seguía en su mente y se había enlazado a su corazón con fuertes raíces que no podía arrancarse sin romperle el corazón se quedó dormida llorando y pensando que lo que había pasado con Terry ese día era solamente un breve obsequio de vísperas de navidad que le dio un poco de felicidad unos gritos alborotaron el cuarto de la rubia sintió como varios niños se subieron a su cama para dar saltos frenéticos despertándola cuando solo quería seguir durmiendo entreabrió los ojos y la luz de la mañana iluminaba su habitación era la mañana de navidad y emocionalmente seguía destruida señorita Candy señorita Candy despierte qué pasa quiero seguir durmiendo santa está abajo y nos ha traído obsequios logró decir incorporándose hasta ver a varios niños con juguetes en mano varios eran nuevos eso la sorprendió quién había llevado esos juguetes cómo llegaron fue santa vino con una señora muy bella parece un ángel y tiene el pelo del color de la mantequilla todo lo que los niños le decían a la rubia le siguió sorprendiendo se levantó de la cama se puso una bata y salió de su cuarto a través del pasillo escuchando el escándalo de los niños y el aroma delicioso a pavo y a pan recién horneado al llegar al salón sus ojos se abrieron ante lo que descubrió el pequeño y sencillo árbol navideño en el rincón ahora era enorme y lleno de brillo en su base había toda clase de juguetes se dio la vuelta y en la chimenea observó que en la pared adjunto a esta había medias rojas con los nombres de los 30 niños del orfanato y aparte de ellas tres medias azules con el nombre de las encargadas se encontró en el salón a una bella mujer rubia acompañada de sus amigas Annie y Patty se llevó las manos al rostro avergonzada las había olvidado por completo ay por dios chicas feliz navidad candy pensé que ayer te habías escapado pero la querida Eleanor ya nos hizo un resumen de todo lo que pasó contestó Patty con una sonrisa qué suerte tienes qué yo la rubia pecosa se sintió intimidada sobre todo cuando esa imponente mujer se acercó a ella y le tomó de las manos en efecto tenía los ojos de Terry y eso no se podía ocultar así que tú eres Candy nariz respingada con pecas dijo burlón a la rubia de verdad eres la chica que dejó a mi hijo llorando como alma en pena te fuiste sin siquiera darle una explicación pero bien que me dijo que este era tu deseo para los niños eres una chica valiente y bondadosa Terry él hija de mujer a mujer quiero que sepas algo las despedidas incluso cuando son dolorosas deben de ser de frente mirando a los ojos y aunque sea concediendo un último abrazo y mi hijo ha quedado prendado de ti devolvió a sujetar las manos y con su fina voz le suplicó te está esperando Candy sintió como las lágrimas le corrían del rostro Terry había sido el causante de todo eso él junto con su madre le habían cumplido su sueño volteó y aquel salón que el día anterior era oscuro y triste estaba lleno de alegría gracias a ellos su sueño de navidad se había cumplido fue Santa Claus dijo Jake corriendo hasta ella para abrazarla con todas sus fuerzas para así mostrarle su aeroplano tenía razón señorita Candy Santa vino y me trajo mi aeroplano pero él dice que usted le debe algo ¿yo? sí Santa Claus está afuera en el padre árbol pero ese Santa no es gordo es apuesto y tiene los ojos azules se parecen al azul del mar en el corazón de Candy se agitó vio a Eleanor y a las chicas realmente él estaba ahí por ella salió de la casa en una carrera buscando aquello por lo cual sus latidos la hacían correr hacia lo desconocido subió a la empinada colina con esfuerzo sujetándose las faldas y tomando un poco de aire con cada paso la brisa sopló violenta alborotándole el pelo temblaba de frío pero estaba más que segura de lo que quería ver y lo confirmó cuando vio esa espesa melena oscura que contrastaba con la nieve jugueteando con los ángeles de papel y el muérdago dio un par de pasos hacia atrás pero el sonido que hizo con sus pies provocó que el muchacho se diera la vuelta y la encontrara pecosa susurró Terry apenas vio a la chica Terry ¿cómo me encontraste? comentaste que tu amiga Annie dijo que yo sería el verdadero motivo para un divorcio afirmó con burla pero fue ella con la chica de gafas quienes me trajeron hasta aquí para cumplir tu sueño y encontrarte sobre todo pedir una respuesta ¿por qué te fuiste? es que yo no sé vamos señorita con pecas tus lindas pecas te delatan bailan y se te sonroja la cara dijo el joven acercándose a ella para tomarle del rostro tenía las manos heladas y por un momento le pareció que los latidos de su corazón se habían disparado el viento volvió a soplar con violencia sobre ellos dos los ángeles de papel bailaban con torpeza sobre las ramas los ojos de Candy se cerraron ante la sensación de las manos del actor él quería una respuesta se sentía estúpida al decirle sus motivos pero recordó las palabras de Eleonor y sabía que debía decirle la verdad es que te vi anoche y me pareciste más que celestial lo he de considerar como un halago de tu parte después de decirme arrogante pero eso no es realmente lo que pasó o me equivoco pues es que me sentí tan insignificante ¿por qué? porque pareciera que todo lo que haces es tan bonito y yo no pasaré nada más como una tonta que se ilusiona con alguien que le diga cosas bonitas o en tu caso que te burles de mis pecas y me hagas enloquecer cuando me tocas Terry llevó las manos a las mejillas de la rubia pecosa sus dedos estaban fríos Candy cerró los ojos ante el delicado toque de esas manos en efecto sentía que haber pasado un solo día con ese hombre encantarse con su actitud y con su historia hasta enamorarse era algo inverosímil pero lo que sentía era real Terry acarició esas mejillas tersas respirando al ver como la boca de la chica se entreabría para hablar y emitir bajo por el frío tan mal te hice sentir solo el hecho de que alguien como yo quizás nunca encaje en un mundo como el tuyo que solo sea una tonta más de tus admiradoras que solo tengan que babiar con tu imagen te hice ver eso Candy yo soy el que se siente menos ante ti contestó el joven sin soltarle las mejillas el hecho de que le des tanto amor a la gente y te olvides de ti misma es algo que ningún ser humano hace con tus actos tienes el cielo ganado uno que pocos podemos alcanzar Terry pero por ahora este es el único cielo que quiero al menos tocar el actor se acercó a ella solamente para besarla Candy mantuvo los ojos abiertos ante esa divina sensación en sus labios que empezaba a hacerse de su cuerpo la lengua cálida de Terry jugueteando con la suya y sus manos acariciando su espalda eran sensaciones nunca antes sentidas ese era su primer beso uno que ese hombre que conoció una mañana de vísperas de navidad se atrevió a tomar y que al ella cerrar los ojos y dejarse llevar por él había aceptado Candy susurró Terry separándose un poco de la chica vio de sus ojos caer lágrimas que posteriormente él secó con sus labios que te pasa porque estás llorando para esta época deseaba siempre tantas cosas para los otros pero esta vez llegaste tú para alegrarme al contrario el viento nos empujó para encontrarnos mutuamente y darnos una razón para no estar solos nunca más Terry volvió a tomar los labios de Candy con mayor intensidad la rubia enrolló sus brazos alrededor del cuello del castaño justo cuando una brisa violenta volvió a levantar la nieve y hacer bailar los ángeles de papel y el muérdago sobre Terry y Candy que seguían unidos fueron unos segundos en los cuales observaron un pasado en el cual ellos hubieran deseado conocerse imaginando el futuro en el cual deseaban enlazarse el viento soplaba tan fuerte que Candy se sujetó intensamente de Terry y éste la sujetaba de la cintura para no soltarla querían que ese beso durara tanto como pudieran Pecosa no sé si es un milagro de navidad pero agradezco que este condenado viento te haya traído a mí y yo agradezco que me sujetes cuando él quiere alejarme contestó la rubia sonriéndole con amor de ahora en adelante será así le dio un beso en la frente mientras que le daba un fuerte abrazo te amo Pecosa gracias por ser mi milagro y tú el mío gracias por cumplir mi sueño susurró la chica entre nuevas lágrimas y una tierna sonrisa al darse cuenta de que el amor de ambos se había consumado esa mañana esa mañana de navidad el orfanato de Candy se llenó de calor y amor humano donde gracias a Terry y a Eleanor cada pequeño obtuvo sus deseos de navidad y el deseo de Patty para Candy se hizo realidad aquel par de jóvenes que perseguían sus objetos por el viento se unieron de una forma amorosa era el mismo destino quien se había encargado de mover el todo a su favor y desde ese día ninguno dejó de creer en los milagros fin y bueno mis chicas otro preciosísimo cuento navideño para llenarnos de esperanzas y como dice nuestra querida autora creer creer en los milagros un bonito mensaje para estas fechas gracias gracias querida Maisie por compartir tu cuento esta navidad con nosotras te deseo lo mejor del mundo lo mejor del mundo para estas fechas para el próximo año gracias por hacer parte de los canales y gracias también a ustedes otra vez por seguir escuchando un abrazo muy caluroso para todos